Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues aquí estamos en Desmintiendo Creepypastas capítulo 4 de Mark Van Dy Bork Y bueno, aquí en el capítulo 4 remarca que es de Toy Story, entre paréntesis A ver, no estoy mintiendo, miren acá lo pueden ver Desmintiendo Creepypastas tal Toy Story Y acá hasta hay un... hay un remarque de tiempo Introducción, Creepypastas y errores y final del vídeo A ver, qué raro que tenga cero likes, eh Eso sí me parece un poco raro Pero bueno, vamos a verlo, a ver qué tal A ver si es como... es mejor que el capítulo 3 Que el capítulo 1, el 2 Así que bueno, vamos a verlo Porque lo que trata, obviamente, este youtuber y amigo Y también este canal, es desmentir lo Creepypastas que hay Ok, si... si hay algo que no tiene sentido Pues, obviamente, se va a remarcar A ver, qué hice acá Disclaimer Que... ya, copyright Ya El gusto de... ya Ok Vale, entiendo, entiendo Este vídeo es solamente por diversión Ya, listo Por lo menos hace este comunicado, eh Y está bien Marvandibor hace este comunicado, por lo menos Está bien Cos cuánto tiempo sin hacer un desmintiendo Creepypastas Pero bueno, hoy voy a desmentir a la Creepypasta de Toy Story Así que empecemos Bueno Así de arranque empezó, eh Así de arranque Pero bueno Vamos a... A ver A ver si puedo encontrar algunos fallitos en el Creepypasta, ¿no? Obviamente yo puedo encontrar algún tipo de fallo Y vamos a ver si me doy cuenta de lo que Marvandibor de repente va a remarcar acá Creepypastas, pero bueno Hoy voy a desmentir a la Creepypasta de Toy Story Así que empecemos Nunca podré olvidar ese día Aquel donde... Vale, ok Epipasta de Toy Story así que empecemos Nunca podré olvidar ese día Aquel donde toda mi perspectiva cambió para siempre Pensé que todo ya estaba olvidando Pero tenían que sacar la tercera parte Vale, esto se va a referir a la tercera parte de Toy Story cuando todavía no salía Vale, ok Y bueno, aquí obviamente está hablando de... Sobre... Nunca voy a olvidar ese día, ¿no? Sobre ya la experiencia ya que había tenido ¿Vale? Todos aman esta película Para mí es repugnante No puedo creer el éxito que ha tenido A ver Toy Story 3 Bueno Obviamente este será una... Un Toy Story 3 bizarro, ¿no? Pero lo que yo vi Está bueno O sea, Toy Story 3 está bueno Tiene algunas cosas que no me gustan Pero el final fue muy satisfactorio Sinceramente Fue un muy buen final Y además un poquito de la trama Pues hay algunas cosas que no tienen sentido, ¿no? Como que Woody pudiera escapar De la guardería, ¿no? Así fácilmente cuando NICE pudo salir de ahí Conveniencia, ¿no? Conveniencia para que Woody solamente saliera Y lo hicieron en la mañana O sea, Woody lo hizo en la mañana ¿Ok? No en la noche No cuando todo está cerrado No Si no es que lo hizo ya cuando estaban los niños Los profesores ahí Los encargados, tal ¿No? Y logró escaparse Algo que yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué entonces los otros juguetes No idearon un plan en la mañana Cuando estaban jugando con... Cuando los niños vienen a jugar ¿Por qué no se escaparon de ahí? En vez de estar escapándose en la noche Raro, ¿no? Pero bueno Prefiero a la famosa trilogía de Toy Story Muy pocos sabemos los verdaderos orígenes De esta macabra creación Fue en el año 1991 Aunque sí pueden hacer una película de Toy Story Pero que sea algo un poco más macabro, ¿no? Que los muñecos, ¿no? O los juguetes Que obviamente están vivos Pues quieran matarte En vez de... En vez de... En vez de ayudarte así A jugar, tal No Sino que a matarte directamente, ¿no? Sería muy crudo y bizarro Sinceramente Pero sí sería una buena idea Para que se pudiera hacer una película de terror Con juguetes asesinos Me imagino que habrá Pero... Que sea... Un poco parecido a lo de Toy Story Pero más bizarro y macabro Pues... Sería algo interesante de ver No cuando esto empezó Pixar quería cambiar ligeramente el público Al que estaba enfocado sus producciones Y Disney Originado por el éxito del Rey León O que empezamos con... ¿Qué? Pero... A ver Lo que entiendo es que está diciendo de que... Pixar Quería cambiar el público O sea que ya no es un público de niños Sino público adulto Y Disney Origeramente el público al que estaba enfocado sus producciones Y Disney Originado por el éxito del Rey León O que empezamos con el primer error El tipo dice que El primer éxito del Rey León O sea... Que transcurre en 1991 Sin embargo menciona que Disney Estaba originado por el éxito del Rey León Y el Rey León se estrenó en 1994 ¿Qué hizo Cam? Yo de fechas No sabría decir De las películas ¿Vale? Casi nada Pero... O sea... Estaba diciendo De que como Disney estaba Con el éxito Como vio el éxito del Rey León ¿No? Y... Se supone que la película es del... Salió el Rey León en 1994 Como lo está remarcando Mark Vandibok A ver... Por el éxito del Rey León Y el Rey León se estrenó en 1994 ¿Qué hizo cambiar para ver cómo funcionaría en un mercado más adulto? Vale... Ese es el primer error O sea... La fecha en la que dice El primer error es la fecha Vale... Ok... Yo de este error Yo ni me había percatado Pero lo... Lo que sí me parece un poco raro Es que el hecho de que Pixar quiera cambiar el público Cuando sabemos que el público Eh... Que mayormente consume Eh... Disney O Pixar Son niños ¿Ok? Y así que no sé cuál es la intención de cambiar el público ¿Ok? No... No sé ¿Para qué? ¿Eso de qué le serviría? O sea... Los niños ya no verían sus producciones Si tendría un... Un bajo rating O sea... Tendría un bajo... Eh... Unas bajas ganancias Porque recordemos que los niños son los que más abundan ¿Ok? Y obviamente Pixar y Disney van a ser más para niños Porque recordemos que hasta Los Vengadores Que antes era un poquito más... Eh... Eh... Mejor las películas Ahora pues los hacen tanto para niños tal Sin sangre y todo eso Y no... No me gusta ¿Ok? Queda mal Pero bueno Vamos a seguir Eso no... No me parece O sea... De que quiera cambiar Eh... El público Alón Cuando está obviamente enfocado a los niños Y que hay más público ahí Pero bueno Eso es lo que no me parece Pero eso de la fecha Hay que decir que Mar Van Dybal Está bien ahí en la fecha Eh... Yo de la fecha yo no sabía nada Que como lo sé Pues yo era empleado de mantenimiento Pagaba muy bien Pero pasaban algunas cosas que nunca debías te decir Empleado de mantenimiento era Dice Y pagaban muy bien Bueno ok O sea... En plan de mantenimiento de Pixar Como esto Pixar tenía planeada una historia No se sabe por quién fue creada Pero supuestamente Esta sería una obra maestra en el cine bizarro Se llamaría Una obra maestra en el cine bizarro O sea... Nadie supo quién la creó Esto ya me parece muy raro O sea... Que nadie sepa quién creó Esa película Ok... Cuando obviamente Debe... Para una... Hacer una película Siempre hay... Eh... Personas detrás Trabajadores Editores De todo Y que nadie sepa nada No... Eso no me convence Ah... Un cortometraje Pero igual O sea... Para hacer un trailer O un contrometraje ¿No? Que por lo menos un trailer ¿Cuánto dura? 30 segundos Por ahí Y un cortometraje ¿Cuánto sería? De dos minutos Hay personas detrás Ahí trabajando Se supone que los de Pixar Deberían trabajar en eso ¿Ok? O hay algunos Que de repente No quieren decir nada Que no creo Así que eso De que nadie Sabe quién lo creó Eso me parece ridículo Ok, ok Espera, espera Tengo que retroceder Lo siento Lo siento por parar mucho Esto solo era un corto Antes de pasar O a los cines Tenían que ver O algunas otras personas Un cortometraje Pasado a cine O sea Me imagino que Sabemos que cuando Antes de que empiece Una película Aparecen trailers ¿Vale? Trailers de otras películas ¿No? De lo que va a salir Próximamente ¿Ok? Y me estás diciendo ¿Y me estás diciendo Que un cortometraje Que no es trailer Puede ser Que sea trailer ¿No? Puede ser Un cortometraje También puede ser trailer Pero bueno Sí o sí Tendría que referirse Como trailer ¿Me estás diciendo Que un cortometraje Así bizarro Lo va a pasar ahí En el cine? ¿En serio? Personas Y dar su opinión A cambio de Porque dice Antes de que Lo pongan en cine Yo no creo Que un cortometraje Así nomás pase a cine Supone que un cortometraje Es que Obviamente Los trabajadores Tienen que verlo Tal A ver como va El cortometraje ¿No? Si está bueno Luego Pueden ya Hacer una película De ello Y también De la película Sacan un trailer ¿Vale? Algo del dinero Como me hacía falta Acepte sin dudar Terrible error La vimos Un total de seis Me encanta Como la imagen Que pone este Que hizo el creepypasta Le pone acá A Budi ¿No? Y le pone acá Todo El ojo Todo tapado Obviamente Para que sea más Bizarro ¿No? Para que dé más miedo Personas Dos ejecutivos De Pixar Tres personas Que no conocía Y obviamente yo Ya Eran seis ¿No? Dos ejecutivos Tres trabajadores Que no conocía Y él O sea son seis Vale El corto Inicia con una canción De cuna muy macabra La vida Imagínense Escuchar en el cine ¿No? O sea que Realmente Si hay esto Estrenado en un cine ¿No? Vamos a meternos en el papel ¿No? Vamos a meternos en el creepypasta ¿No? Y se escucha una canción De cuna macabra O sea A los niños Que van a ver O sea Mayormente En los cines También hay niños O sea Los va a dejar Traumados de por vida Traumados de por vida La situación de Andy Estaba oscura Y en letras pequeñas Se alcanzaba a distinguir Las letras Toy Story Es que en serio Si esto se llega A estrenar en cine O sea Los Los padres de familia Van a reclamar Van a decir ¿Qué mierda estoy viendo acá? O sea ¿Qué mierda Tenía esta idea De De hacer este tipo de trailer O cortometraje De esto Es que no me queda En la cabeza De De realmente Hacer algo Tan bizarro Y para que También los niños Lo vean Para la tecnología Que tenían Era una animación Muy pobre Pero al ser Solo una prueba No le preste atención Como lo dije En el desmintiendo Creepypastas De The Ad Bart Este clip De la mala animación No solo lo veríamos En The Ad Bart La habitación ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El desmintiendo Creepypasta De The Ad Bart Ah ya Preste atención Como lo dije En el desmintiendo Creepypastas De The Ad Bart Este clip De la mala animación No solo lo veríamos En The Ad Bart Vale Ok La habitación Se iluminaba Estaba Andy llorando Pero de una forma Más que real Un llanto profundo Y que contagiaba Tristeza La música Otra vez Por favor La habitación Se iluminaba Estaba Andy llorando Pero de una forma Más que real Un llanto profundo Y que contagiaba Tristeza La música callaba Y solo se oía El llanto Esto pasó Durante unos dos minutos Y es Y por qué O sea Qué cojones Qué quiere demostrar El director Con ese cortometraje O el que lo haya hecho Qué quiere demostrar Ahí Woody llorando Mientras que no haya música No hay nada Y para que sea Más aterradora La escena O sea Para qué Qué es lo que me quiere mostrar Que me voy a asustar Así como Fainas a Freddy Cuando sale un screamer No tiene sentido Termina el llanto Y ahora Además también Para hacer una escena De terror No necesariamente Tienes que poner Screamers O personajes Así macabros ¿No? Eso Por ejemplo A niños Obviamente Se lo puedes colar Y a Y a bebés ¿No? ¿No? Que pueden ahí Quedar un poco Traumados Ahí ver en la pantalla Pero Mayormente Para los jóvenes Tal Esto No va a dar miedo En lo absoluto Más se van a reír Suena una discusión La toma cambia A los padres de Andy Discutiendo al filo De las escaleras La madre se ve Obviamente embarazada Los diálogos ¿What? Suena una discusión La toma cambia A los padres de Andy Discutiendo al filo De las escaleras A ver Nunca hemos visto Al padre de Andy Que yo sepa Nunca A la que hemos visto Es a la mamá O a la hermana Pero al papá Nunca La madre se ve Obviamente embarazada Los diálogos No se Embarazada A ver A ver Se supone que En toda story La madre tiene dos hijos A Andy Y a su hermana Nada más Y en toda story Dos No estaba ni embarazada Ni en el tres Nada tampoco Así que no sé De dónde saque ese dato Distinguen Solo se oye No bueno Solo que es un creepypasta Pero igual Y en gritos La toma vuelve a Andy Que toma a Woody Y a Betty Y comienza a jugar con ellos Betty no traía Sus características Ovejas Mientras Woody Sonreía macabramente Vale vale Dígame por favor Entonces Andy tomaba Una Barbie Y a un Ken Estos simulaban Al parecer A los padres De Andy Discutiendo Hasta que llegan Woody y Betty Y comienzan a golpear A los otros dos muñecos What? What? Sonreía macabramente Ya Entonces Andy Tomaba una Barbie Y a un Ken Estos simulaban Al parecer A los padres De Andy Discutiendo Hasta que llegan Woody O sea que ahí Está reflejando Tanto a Betty Y al Ken A los dos muñecos Como si fueran Los padres de Andy Discutiendo Bueno nunca hemos visto Al padre Pero bueno Betty comienzan A golpear A los otros dos muñecos En eso Suena un grito Desgardador La toma cambia A la discusión De los padres De Andy Se ve a su padre Lanzando bruscamente A su madre De las escaleras Vale El padre Lanza A la madre De las escaleras Cuando sabemos Que la madre En el Creepypasta Está embarazada Raro ¿no? Esta se golpeó En repetidas ocasiones Y termina tirada En el Esto pasa también Mayormente En novelas ¿Vale? Y también Pasa mayormente En películas Algo así De que si o si A la madre Puede ser embarazada O no La tiran por las escaleras Mayormente pasa Piso Piso Rodeada de un charco De sangre Extremadamente real Comienzan a escucharse Gritos De un bebé Desesperado Estos gritos Cada vez Se hacían Más profundos Y fuertes Volvemos Con Andy Quien se da cuenta De lo que sucede Toma un cuchillo Debajo De su cama Y se lanza Contra su padre ¿Será duelo? Espera, espera, espera Espera Volvemos con Andy Quien se da cuenta De lo que sucede Toma un cuchillo Debajo de su cama Y se lanza Espera ¿Me estás diciendo Que Andy Tenía un cuchillo Debajo de la cama? A ver Ya me parecían raros Mayormente Algunas cositas De crepipasta ¿No? Pero Esto ya Se sale De control ¿Cómo es posible Que Andy Tenga un cuchillo Debajo de la cama? O sea No entiendo ¿Por qué? O sea Que ya tenía Ya Pensamientos Sádicos ¿No? Como Por ejemplo La película De Halloween De Rock Zombie ¿No? Cuando el pequeño Michael Myers Ya mataba Asesinaba animales ¿No? Algo así O sea Que ya tenía Ya ahí Debajo De De la cama Su cuchillo Ya para comenzar A matar animales A los muñecos Tal Es que no No tiene sentido Y obviamente Se va a remeter Contra el padre Pero que tenía Un cuchillo ahí O sea Hubiera dicho mejor Andy fue a la cocina Agarró un cuchillo Y se lanzó Y se lanzó Contra el padre Hubiera quedado mejor ¿No? En vez de que diga De que estaba Debajo de su cama El cuchillo Y lo agarró ahí Lanza contra su padre Será duelo a muerte Con cuchillos Eso es clásico ¿Eh? Eso es clásico De error de latino De Del duelo a muerte Con cuchillos Es un meme eso Si o si Bueno dijo Debajo de la cama Debajo de la cama Pero yo ya dije Lo mejor hubiera sido Es que Andy fuera Por un cuchillo Por la cocina Y ya está ¿No? Solucionada la escena ¿Vale? Los gritos de este Son desgarradores Y entran directamente En tu mente Como si esa desafortunada Persona estuviera En la misma habitación Que nosotros El padre de Andy Está muerto Pero Andy Lo sigue penetrando Con el cuchillo ¿No podía decir Otra palabra? Pero bueno ya Eh Ya el padre Ya estaba bien muerto ¿No? Y Andy Pues lo seguía acuchillando Lo seguía ahí Matando Torturando A pesar de que Ya estaba muerto Increíble Andy Increíble O sea La locura Se apureó de Andy ¿No? Por ver a su madre Bueno Su padre Atacando a su madre Y lanzándola Contra las escaleras ¿No? Eso fue demasiado Para Andy ¿No? Así que se llenó De valor Y mató su padre Ya está Entonces corta El brazo De su padre Y lo lanza ¿Cuál es el sentido De que le corte el brazo Y lo lance? No sé De repente Andy Quiere ser un asesino serial Como Jason Como Michael Myers ¿No? De repente ¿No? Esto ya se salió de control Andy va donde está Su madre Tirada Y al parecer Muerta Los gritos Del bebé Se hacen cada vez Más sensibles Y reales En este momento La toma Cambia por una foto De un bebé Pocos meses De edad Sin brazos Ni piernas Y un hombre Que empieza A asfixiarlo Hasta que el bebé Calla Los gritos Son similares A los de la animación Andy sube las escaleras Con sus dos padres A ver Imagino que ese bebé O sea Porque su madre Está embarazada Imagino que es la hermana Porque No creo que tenga más hijos Y la hermana Entonces es un bebé Bueno No debería Ser así Porque en la dos Ya sabemos Que es una niña Y después ya crece más Muertos Regresa a su habitación Y toma a Woody Lo abraza Este revive Y a Andy No parece extrañarle Woody se levanta Y comienza a consolarlo Diciendo esto Tenía que pasar Alguna vez No es tu culpa Andy se tiró En el piso Y comenzó a llorar Y a azotarse La cabeza En el piso Hasta que comienza A sangrarle Woody por lo mismo What? Pero 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 Woody se levanta Y comienza a consolarlo Diciendo Esto tenía que pasar Alguna vez No es Woody Calmando a Andy No que esto tenía que pasar No tal Woody sádico Tu culpa Andy se tiró En el piso Y comenzó A llorar Y a azotarse La cabeza En el piso Hasta que comienza A sangrarle Woody por lo mientras Se acerca Debajo de la cama Y saca otro cuchillo No mami What? What? O sea que Debajo de la cama De Andy Se reproducen Los cuchillos En serio Porque otra vez Woody Ahora Woody Sacando debajo De la cama De Andy Otro cuchillo O sea que Cuantos cuchillos Tiene Andy Como mil Es cuántos cuchillos Tenía Andy En la cama Claro Se acerca Con Andy Y levanta El cuchillo En el momento En el que dice Esto tenía Que pasar Alguna vez La toma Se vuelve negra Y solo se oyen Gritos De un niño Desesperado Durante Aproximadamente Cinco minutos Termina Con la foto De un niño Real Al parecer Ya o sea que Se acuchilló A un niño Real ¿No? El bebé Sin brazos Ni piernas Aquí empezamos Con otro Cliche muy utilizado El cual es De imágenes De niños Acuchillados Ah si eso Mayormente Está saturado En los creepypastas En ese momento Termina El silencio Fue inevitable Los ejecutivos De Pixar Se fueron Y azotaron La puerta Furiosos De las otras Tres personas Dos se fueron Corriendo Y uno Se quedó ahí Inmóvil Y rompió En de alto Bueno Pero son Adultos O sea Esto no le debería Parecer tan O sea No se deberían Comportar así Digo nomás Pero bueno De repente Hay algunos adultos Que son muy sensibles A no ver esto Yo me fui En el momento De salir De la habitación Un hombre Me pidió disculpas Y me dijo Que no dijera Nada de esto Que investigaría En el caso Aquí otro error Es que Que investigaría En el caso Un tipo Le dice Al que está Contando la historia Que no le diga A nadie Nada sobre esto Pero el wey Nos lo está Contándolo ahora Ajá Buena 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 O sea Que no diga nada Y él Obviamente lo cuente En youtube Aunque puede pasar Dos cosas Una Que Después de esto No le crean Que lo tomen Así como un crevipasta Así que es Algo mentira O dos Que ya Este hombre Ya no trabaje En pixar Y lo hayan matado Lo hayan asesinado Vale Por difundir Esta información Que debería ser Privada Pero bueno Años después Toy Story salió a la luz Con una historia Muy diferente A la original Mejor calidad De grabación Y de sonido A ver Pero es un Cortometraje Y la verdad Es que este Cortometraje Para Toy Story 3 No me cabe en la cabeza Como se les ha podido Ocurrir eso Yo Y hay algunas Cosas inconsistencias Que no me cuadran Con la segunda Pero al ver A los personajes Me recuerda A esa horrible ocasión Donde los sueños De un loco Se materializaron En la cosa Más inocente Del mundo Los juguetes De un niño Ahora Toy Story 3 Llegó a los cines Con la misma Inocente historia Pero el misterio Que yo Y quizás Otras 5 personas De las que nunca Supe que sucedió Con ella ¿Por qué utiliza El quizás Si realmente Fueron 5 personas Con él Viendo? Por mi parte Me asquea Que tanta gente Siga esta macabra Creación Que tuvo en sus orígenes El terror Bueno chicos Espero que les haya gustado Esto Ah O sea Solamente remarcó Esas cositas Porque aquí Ya está despidiendo El video Bueno A mi ya me pareció Raro algunas cositas Sobre lo de Betty Sobre lo de Woody Aconsejando O bueno Diciendo Andy Esto Esto tenía que ocurrir ¿Por qué? ¿No? Y hay algunas otras Inconsistencias Que no me cuadran De la trama ¿No? Que realmente No es una trama Es algo solamente Así suelto Ya está Para Para atraer Otro público Pero bueno Es un creepypasta Algo mentira Y ya está Este capítulo De desmintiendo Creepypastas Así Pero me ha gustado Lo que ha remarcado También Bar Sobre la fecha ¿No? Que con la fecha Ya se rompe Todo el argumento ¿Veis? O sea que ya es mentira Todo Y También lo Lo remarcó Sobre Lo que estaba Haciendo usado ¿No? Que es típico Dique a Dios Créditos a Ultra desconocido Por el video Del creepypasta Ah o sea Ultra desconocido Es el que hizo Ese creepypasta Vale Y bueno Aquí acaba Este Esta reacción Al Desmitiendo creepypastas A ver El creepypasta No me pareció Eh Bueno Sinceramente Me pareció algo Algo salido Así como cualquier Otro creepypasta Vale Que No te lo vas a tomar En serio Sinceramente Pero bueno Lo que me gustó Un poquito Es Sobre La imagen Que puso Solamente De buey Poniéndole así Los ojos Y alguna otra Cosita Del 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 creepypasta Macabro ¿No? De cuando De cuando El padre Empuja De las escaleras A la madre De Andy Sabiendo que Está embarazada Y después Andy toma El cuchillo Debajo De la cama Que ya dije Que podía Cambiarse Esa parte ¿No? Y Acuchilla al padre Y después Le corta el brazo Es que Es increíble Creo que Esa es la única Parte un poquito Salvable Del creepypasta Por todo lo demás Me pareció algo Muy random Pero bueno Si les ha gustado Esta reacción Pues me lo pueden Decir en los comentarios ¿No? Y también Agradezco a Mar Van Diborg Por seguir haciendo Desmintiendo creepypastas Y bueno Si quieren que reaccione A la parte 5 O al capítulo 5 Esta reacción Tiene que llegar A igual 15 likes o más Si llega a 15 likes o más Yo reacciono Al capítulo 5 Así que bueno Yo soy Luis XQ20 Y nos vemos Hasta la siguiente Parte Chao